¿Cómo se sabe mi corazón? Abril Lavín, Paul McCartney, Luis Miguel, Eminem y Miley son algunos de los famosos que habrían ya dejado de vivir y hay personas que se hacen pasar por ellos. Se han convertido en leyendas urbanas. Los artistas citados, murieron, en distintas circunstancias, se ha dicho. Recientemente la vidente de Seret, Sabárez declaró al programa, Basta de todo, de Radio Metro Argentina, que Luis Miguel dejó de vivir hace años y un hombre parecido a él es quien ocupa su lugar. Tabárez no reveló la muerte exacta de Luis Miguel, pero sus cartas le dijeron que ya falleció, la muerte de Paul McCartney. El caso más recordado es el del ex Beatle Paul McCartney, pues según la leyenda urbana, el músico británico falleció en 1966 en un accidente automovilístico. Pero las versiones cobraron fuerza en 1969, a través de programas de radio. El artista sería reemplazado por un hombre llamado William Sears Campbell que, supuestamente, había ganado un concurso por su parecido a Paul. En 2009, McCartney dijo que eran, ridículos, los rumores de su supuesta muerte y comentó que había gente que se le acercaba y le preguntaba si sus orejas siempre habían sido así. Abril la vinela cantante canadiense habría sido reemplazada también por una doble. Según esta teoría, la joven murió en 2003, a los 18 años de edad. Pero como estaba en la cúspide de su carrera fue sustituida por una mujer muy parecida a ella, llamada Melisa. El análisis de imágenes anteriores y posteriores a esa fecha han sido usadas para sustentar esta leyenda. Que tiene menos lunares en un brazo y sus ojos lucen distintos son para algunos fanáticos de esta teoría pruebas de su veracidad. Lo cierto aquí es que la BIN ha luchado durante años contra la enfermedad de LINE. Eminem de Eminem se ha dicho que falleció durante 2006 a causa de una sobredosis y un hombre muy parecido a él ocupa su lugar. Las pruebas parecen estar en algunos cambios en su imagen y también en cómo modificó su manera de vestir y sus letras. Miley según teorías de este tipo, esta cantante perdió la vida en un accidente automovilístico en 2007. Su muerte sucedería en pleno éxito de Hannah Montana, y ejecutivos de Disney se habrían encargado de buscar una doble para no perder el negocio. La Miley que hoy todo mundo vemos en conciertos y redes sociales sería una mujer muy parecida a ella. En esta nota. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!